Julio, es que no vendo, es que las ventas están bajas, es que el COVID, es que la economía, es que los niños de Somalia, es que Alfredo Adame. ¿Cuántas y cuántas cosas no escucho que me dicen a diario del por qué no venden, del por qué no emprenden, del por qué si su producto, pues, no va más allá, no hay ventas, nadie se echa un clavado a su red social? ¿Quieres saber por qué? Aquí te lo digo. ¡Vamos allá! ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Es un placer como siempre poder saludarles mi gente, gracias, gracias a toda la gente que siempre nos escribe ahí a las redes sociales que manejamos señores, gracias a toda esa gente emprendedora, de verdad que yo lo he dicho señores, este 2022 trae muchas cosas, muchas cosas muy padres, de verdad a veces caemos o pensamos que va a ser como un 2021, ¿no? Donde todos nos encerraron bajo llave y salves de quien pueda. Pues no señores, 2022 es tu año, escucha lo que te digo, es tu año, es mi año y es el de todos, porque ya aprendimos, ya caímos en ese bache y en ese bache ya sabemos cómo trampearlo, cómo salir fuera de ese bache. Entonces, no hay excusa y bueno, pues ahorita te traigo estos tips para ti, que de verdad que dices, que le echas la gente, que Alfredo Adame, que es el cazafantasma. Señores, no, no, no. La clave señores está en, y esto a veces me lo han dicho varios clientes, que dicen, es que nos echan un clavado a mi red social, es que pues nadie, nadie me llama. Sí, entendemos que a veces las cosas, y más en la plataforma de Facebook, Facebook, nos está orillando totalmente a que convertamos, hagamos una pauta, pagamos una publicidad, pero también hay maneras de hacerlas inorgánicamente, es un poco más lenta, pero desde luego funciona, funciona desde luego con la ayuda tuya, con la ayuda de tu community manager, de verdad que si todo le echa un montón, todo para funcionar. Y bueno, vamos con el primer tip, señores, y el primer tip, señores, es cuando postees algo, de verdad que llame la atención, que sea de interés para toda tu audiencia, ¿sí? Ahora, ojo, los seguidores que tienes en tu página, no son posibles compradores potenciales, recuérdalo, en la onda que te sigan, no quiere decir que ahí lo tienes, en el congelador, simplemente, que los compradores potenciales, son los que de verdad les va a interesar tu producto, pero recuerda, esos contenidos que tú subas, esos posteos, tienen que resolverle la vida por la cual están atravesando, ejemplo, si tú, que tienes una estética, un salón, una barbería, y si ya está próxima a la gente, obviamente, obviamente nos vamos a adivinos, pero si ya está próxima a hacerte un corte de cabello, un corte de barba, hacerse un tinte, la señora, entonces, caes en el momento perfecto cuando le resuelves su problema, cuando le dices, bueno, yo le voy a pintar de rosa, con unos tonos morados, o sea, les das ideas de las cuales les puede llamar la atención, ejemplo, pero, ojo señores, si tú no quieres invertir en publicidad, al menos, esos contenidos de valor, que tú posteas a diario, compártelos en tu perfil personal, cuántas, de verdad, que la otra vez estaba yo escribiendo en mi red social, cuánto no veo, que hay clientes, que comparten cada, que ni son de ellos, hacen una publicidad gratis, si, publicidad gratis, ya sea un meme, o están compartiendo una buena jarra, que luego, yo no los entiendo, que a veces, a veces, el salir jarra, el tomarse unos drinks, es como de algo de, chécalo, ¿no? Soy superior, pero bueno, cada quien, entonces, en lugar de estar compartiendo eso, de verdad, deberías de estar compartiendo las cosas que tú posteas en tu página, si, estarlas posteando, qué padre, qué padre es, es alargar tu trabajo, que la gente se dé cuenta que tienes un nicho, que tienes un negocio, que de ahí, eh, estás, eh, brindando el servicio, estás vendiendo algo, que estás, le estás resolviendo la, la vida a la gente, ¿no? con tus productos, o tus servicios, o lo que tú vendas, de verdad, que quede muy claro, en esas cuestiones que tú compartes, es tu negocio, ama tu negocio, de verdad, porque el compartir cosas que no son tuyas, de verdad, estás dando una publicidad gratis, gratis a algo que, que no te deja ni un guito, no te deja nada, a lo menos estás compartiendo un meme y dices, qué chido, ¿no? y que la demás gente se ría, pero ojo, 2022 no es diversión, es tu año, y lo tienes que aprovechar, ya pasaste un bache del 2021, ahora emprende, vende, tenle amor a la camiseta, otro tip que yo te doy, es, únete a grupos, a grupos que les pueda funcionar tu producto, un ejemplo, si tú vendes cremas corporales, si vendes faciales, únete a grupos, ¿quiénes son tus consumidores? las mujeres, hay varios, de mujeres fashion, mujeres, ¿quién te compra normalmente? las que trabajan, quiero yo pensar, ese es tu nicho, pues únete a mujeres trabajadoras, mujeres empresarias, ajá, ahora, de verdad, pues no, no pongas, se vende, se vende, se vende, recuerda, da tips de belleza, volviendo al ejemplo que te digo, ¿no? si tú vendes faciales y todas esas cuestiones, tips de valor, para que esos tips de valor los aproveche la gente, y cuando ya te estén siguiendo, entonces, ahora sí, véndeles, ofréceles, bueno, estos son los pequeños tips, señores, no dejan de seguirnos, gracias, si tienes alguna duda, tienes un negocio, déjame ahí tu comentario, y si no, ponte contacto con nosotros, de verdad que te vamos a apoyar, yo soy Julio César Barragá, suscríbete al canal, señores, y recuerden que, las ventas, los posteos, y muchas cosas del Facebook, se hacen como, exactamente, con mucho power. ¡Gracias!